¿Qué? Esta c*****, yo no soy uno Yo le quiero matar al Ginny, que es el más obvio Al Ginny, honesto Eh, porque ese es el cobarde que cada rato se esconde ¿Y? ¿Y Ginny? ¿Qué? ¿En serio? ¿Y vos como sabías que se llamaba Outer Spasma? No sé como c***** ¿Quién es suerte el hijo de p***** porque me bajó del otro lado? ¿Qué cosa? Ah Eh, hola cabezón, a hablar Ya que podes no... Ya que... No te hace falta micro ¿Eh? O lo tenia apagado O a ver que en que esta jugando ¿En tricinco? ¿En tricinco? ¿En tricinco? Ah, ah, en tricinco Le va a... Le va a ser la emotiza en sana ¿De que te copió? No Yo le quiero matar el Ginny Se me baja del otro lado, da lo peor de mi Un arma Es un cobarde el Ginny Yo le quiero matar el Ginny, a ver dónde está No No Ah no Puta dos Se me traba el juego Ah mira acá está este Este p***** acá Corto la luz, ¿verdad? La concha, como odio los trenes Acá hay uno escondido Por acá Este está escondido Está escondido este acá, boludo, en la zona roja No Me dio, me dio mamá Ah, sí, yo le quiero matar Le quiero matar Puto ese Puto de mierda ese WTF, le dio el cabezón Ay Me atropella Ya Y Ginny, está ahí abajo Pero El cabezón le dio a Ginny No es como si fuera que alguien atropelló invisible No sé O sea, lo maté ahí y estaban tirados en el suelo No sé, pero Ay Yo creo que te vio invisible, no sé La putita Ginny no puede venir, putita Pega de mierda Mirad que ya no va a poder avanzar, putita Ya no va a poder avanzar, putita La cari Y ni le sigue Le p***o las ruedas Que Me burlo, me burlo, me burlo Tu... Menelardo Thing, por qué eso está comfión Por qué eso está, tan confión ¡Vamos! 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 Nada, nada, vos de que eres convertido en un milón, que copión que eso Me manto, es un tramposo, no mentira, estoy jodiendo Mendez, abatita, nadie ¿Por qué la acción? La acción me parece que... ¡Ah! 62% de la acción está aquí ¿Y Jimmy? Quiere ser tu amigo, me mandó Sol y este, y Moody Bueno, ahí lo mando, ahí lo acepto, digo No sé, es más que también Juan Pligio, o sea, no sé por qué no habla, tiene el... ¿De qué? ¿De qué está enojado? ¿De qué voy a correr o qué? ¡Para! ¡No! ¡It's armed! ¡No! 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 ¿De qué están? ¡No! 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 ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡P***! 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 Un capo del empresario, ¿eh? ¡P***! ¡P***! La ganas con una buena puntuación, muchacho débil. Yo le doy otro pico a este. Le ganaste 12 a 0 a Arabia Saudita. ¡P***! 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 ¡P***!